¡Suscríbete al canal! 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 y el jugador Pezzini, le queda nuevamente a Kevin, le atira a Kevin, otra vez le queda el 8, el corcho, gool, 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 de acción juvenil, y se venía a venir el segundo gol del partido, y así fue, excelente contraataque, el jugador Maximiliano Tófolo, un centro para Kevin López, quien remató, se lo sacó en la línea, el jugador Leonardo Pezzini, nuevamente le quedó López, dio el centro, y ahí estaba lanzado el ataque, el número 8, ahí estaba Darío El Corcho Peralta, a los 34 minutos de esta segunda etapa, dice, y pone justicia, que Acción Juvenil le gana, 2 a 0, al Atlético Adelia María de Leva. Pedían pedal ahí por un agarrón de camiseta, realmente le tiraron la camiseta, el número 18, Leonardo Pezzini, pero el árbitro Santiago Rivarola sigue la jugada, la tiene el conjunto orinero, mete pierna fuerte, ahí el corcho Peralta, va a buscar el pilotazo largo, se le tira a matar el número 18, caliente, porque no le cobraron penal a Leonardo Pezzini, que si le agarraba la pierna de lleno, era una lesión bastante grave, pero el corcho pudo retirar la pierna antes de tiempo. Está caliente el número 2, para mí se tiene que ir expulsado, vamos a ver, hay amarilla para el capitán, para Ángel Sombra, realmente parecían esos partidos de barrio, esos partidos calientes que se juegan por el lechón, que se juegan por el asado, así, ingresó ahí, en la mitad de la cancha, el número 2 Ángel Sombra, empezó a tirar patadas, repartir para todos lados, le faltó pegar una piña, pero bueno, el árbitro finalmente, solamente lo monetó al número 2 Ángel Sombra, Mariano Alaniz, se van a meter dentro del área, le pega Mariano Alaniz, hay empujones de todas las maneras, le va a pegar a Zubriano, le pega a Zubriano, fue la espectacular de Pablo Bostamante, la sacó del ángulo Pablo Bostamante, después del muy buen remate de Zubriano, tuvo el descuento el equipo de Ale María, espectacular, siempre tiene una muy buena atajada, y esta fue la de Pablo Bostamante, pero finalmente, el árbitro del partido, Santiago Rivarola, de regular actuación, dice, que Acción Juvenil, aquí en la boutique Auri Negra, suma su segundo triunfo consecutivo, Acción Juvenil, le ganó 2 a 0 el Atlético de Ale María, con los goles en el complemento, a los 8 del ingresado Maximiliano Topolo, y ponía cifras definitivas, a los 34, Darío El Corcho Peralta, Gracias a todos, Gracias.